En Guanajuato, como en muchas ciudades de México, existen músicos que llevan serenatas. Esta historia le sucedió a uno de esos grupos, un día los músicos llevaron serenata a una joven, al terminar, se les acercó un señor que vestía muy elegante con ropas de color negro, y les ofreció empleo en una fiesta, al manifestarle cuánto le pagaría por la noche, uno de los artistas exclamó, por esa cantidad tocaríamos hasta en el mismísimo infierno, a lo que el veterano hombre solo respondió con una leve sonrisa, los músicos aceptaron, verían al señor a la noche siguiente, en la misma esquina a las once de la noche, el señor les pidió que vistieran de negro en su totalidad y los músicos aceptaron, al día siguiente, los músicos llegaron muy puntuales a su cita, a las once en punto, en el aire se percibía algo más que una sensación de inseguridad, instantes en que el extraño hombre apareció de la nada, los músicos se sorprendieron un poco, pero pensaron que el hombre había estado escondido entre las sombras, caminaron durante un rato siguiendo a quien los contrató, por callejones que jamás habían visto a pesar de haber nacido en el lugar, finalmente llegaron a una casa y el hombre les pidió que esperaran en la estancia mientras él salía por una puerta negra, los músicos se pusieron un poco nerviosos porque en la casa se sentía un aire extraño cada vez hacia más calor, después de esperar un rato salió un pequeño hombre y les pidió que tocaran un vals pues los invitados irían llegando, los músicos comenzaron a tocar, las notas de sus instrumentos parecían perderse en el enorme salón, el cual estaba adornado como si de un salón real se tratara, las personas entraron al salón por la puerta negra, mientras las parejas se divertían, los músicos vieron algo increíble, los bailarines no pisaban el suelo, sus pies eran pezuñas, pero lo que más los aterró, era que los ojos eran rojos, de un rojo tan intenso como el fuego, una de las bailarinas dejó el baile y se acercó hacia ellos, que no es la hermana de Juan, la que falleció hace un año, preguntó uno de los músicos, los músicos reconocieron a la difunta y se quedaron petrificados, ella abrió la boca y les dijo pero que hacen aquí, que no saben que esto es el infierno, al escuchar esto, los músicos corrieron, huyeron dejando todos los instrumentos, se dice que los músicos enfermaron de miedo durante mucho tiempo, si el vídeo te gustó por favor dale like y suscríbete esto me ayudaría a seguir haciendo material así, me despido y hasta unas nuevas pesadillas.